Hola, soy Michelle Halverson. Soy coordinadora DevTech del programa de verano Yo Puedo STEM. ¿Tienes curiosidad de qué harás en el campamento STEM? ¡Créeme! ¡Será muy divertido! DevTech ofrece este programa para ayudar a los participantes a aprender más acerca de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y también a ver la gran variedad de carreras disponibles en el área de STEM. Una de nuestras actividades más divertidas será pasar la noche en Texas State Aquarium y aprender acerca de la vida marina. Te divertirás. No olvides registrarte pronto. Ojalá te vea en junio del 16 al 21. Ahí nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!